Voy a tocar mi acordeón, nomás para recordarles Hay cosas las sucedió, pasaron cien federales, juzgando por la región, la guarida de los Sánchez Evaristo torturaron, pa' que entregara a su padre, como nada le sacaron, de los cromos el cojado Porque su gente arrestaron, la calle contra los Sánchez El navegón, mano en Sánchez, más que el oro malvido, habrían miedo de encontrarlo, no debían seguir ya vivos Se encuestaron a su madre, para fumar los rendidos Música Su familia secuestrada, se tuvieron que entregar Música Música A la orilla de un camino, una cruz forma dos cuerpos, ellos cumplen su destino Ahí nació un juramento, pagar a los asesinos, por su primera letra Música 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 Música